Fijaros lo que es otra noticia, ¿vale? Que ha dado... Bueno, otra noticia que vamos a comentar aquí, hoy, ¿vale? Que precisamente, por tonterías, ¿no? De que la gente se te echa encima, según tus opiniones, políticas y tus cosas, pues Pitingo se ha visto obligado a sacar un comunicado durante la mañana de hoy, ¿vale? El buenismo es lo peor que le puede pasar a un país. Pero yo creo que el buenismo es simplemente por jugar con la gente, ¿vale? Jugar con la gente, con el buenismo y con tal... No, es que, ¿sabes? Yo vivo en Almerimar, al lado del ejido, y no puedo redactar la cantidad de inmigrantes ilegales que hay aquí y los que están legales tienen más derechos que yo. Raquel, es que no me voy a meter en cosas que no sé, ¿me entiendes? Pero, sinceramente, yo cuando veo estas cosas, pues la verdad me hierve la sangre, sinceramente. Una chiquilla tan chiquitita que tiene la edad de mi hijo, saliendo por los aires, en una ciudad tan bonita como es Burdeo. Pero bueno. Sí, el buenismo. Básicamente el buenismo, ¿no? El buenismo. El buenismo. Vamos a ver lo de Pitingo, ¿vale? Resulta ser que Pitingo, lo que dijo el otro día, básicamente era que él iba a venir de punta cana, porque como se habían adelantado las elecciones, pues iba a venir de punta cana para votar, ¿vale? Y le ha caído una. Le ha caído una. En redes sociales. Le ha caído una. En redes sociales. Que yo no sé para qué se meten estas cosas, porque, sinceramente, es una pena. Es una pena, porque al final se supone que vivimos en unos tiempos de libertad, de opinar y de poder hablar. Pero claro, cuando te dedicas a la música, el hecho de que te pronuncies sobre determinados temas pasa un poco como con el corazón. Pasa un poco como con el corazón. Javi, si Dios quiere, ya falta menos para arreglar esto. Yo no soy racista, pero no me gusta lo que está pasando en España. Mira, la tontería esta de que tú no puedes quejarte de algo así, ¿no? Hay medios de prensa, tío. Hay medios de prensa que cuando pasa algún crimen en la calle o alguna cosa fuerte no ponen la nacionalidad del delincuente a no ser que sea español. O sea, si es español, pues te dicen sí, un tío de Murcia, ¿vale? Y es por miedo a eso. No, es que es racismo, es que es racismo. Mira, fíjate tú la tontería de lo de la película de La Sirenita, ¿no? Lo de la película de La Sirenita es lo más asqueroso del mundo, ¿vale? Porque resulta ser que tú te estás quejando de que hayan cambiado la estética de un personaje mítico, icónico, ¿no? Que luego la película es una maravilla. Que luego la película es una maravilla. O sea, yo, por ejemplo, lo que dije de la película, y ahí están mis vídeos, ¿no? Lo que se critica es el el forzar eso por parte de Disney para ponerse una medallita de que son walkers, de que son progress, ¿no? Y realmente a ellos se la suda porque es una empresa capitalista como la que más, ¿no? O sea, le importa lo que menos le importa son las minorías. Lo que pasa es que yo no sé quién... Según Susana Griso, esto le da alas a la ultraderecha. De hecho, tenía aquí un clip. Ese clip lo tenía aquí, pero no lo he puesto ahí ni porque es de Antena 3. Pero lo de la película de la sirenita... A mí la película... Vamos, la he visto ya dos veces en el cine y me parece una maravilla. O sea, es preciosa. De verdad, o sea, me encanta. Tiene sus fallos, evidentemente. Ya lo estuvimos hablando, ¿no? Pero a mí los fallos que tiene, que son fallos argumentativos, no me refiero a la estética de la estrina ni mucho menos, sino que ya tiene fallos argumentativos, ¿no? Tienen algunos fallos de guión y demás. Algunos cambios para empoderar a la sirenita que no tienen sentido porque estropean el guión, por ejemplo, para que me entendáis, ¿vale? La sirenita en la escena final es ella la que coge el timón del barco y mata a la bruja, ¿vale? Con el pico del barco. ¿Para qué me haces eso cuando la sirenita en ese momento no tiene piernas, no ha conducido un barco en su vida y además es que rompe todo el argumento del final de la película? Porque el rey Tritón se ablanda con los humanos porque es Eric el que salva a la sirenita, ¿no? Que estaba en deuda con Ariel que ya lo había salvado a él en otra ocasión, ¿no? Entonces, ¿para qué coño me pones a ella conduciendo del barco? Es que es una mujer empoderada, ¿no? Una gilipollez más, ¿no? Pero bueno, ¿vale? Oye, que me hubiera gustado más que hubieran respetado a la imagen de Ariel de siempre tan icónico, ¿no? Es que es tan peculiar. Hombre, pues sí, la verdad. A mí, que es una película de mi quinta, ¿no? Y sobre todo la sirenita es el renacimiento de Disney que Disney estaba en muy mala época, ¿vale? Y el renacimiento fue con la sirenita. Bueno, fue con los rescatadores en Cangurolandia en principio un poco, pero la sirenita ya fue. Gran Communicator. Envía audio al Insta. Saludos. Vale, ahora ponemos audio si queréis, ¿vale? Pero a mí la película me parece más preciosa, de verdad. O sea, el light action es guapísimo. Está en mis top 3. La arreglaría muchas cosas, la arreglaría muchas cosas, pero no he hecho yo la película, ¿vale? Que me hubiera gustado más que hubieran respetado el personaje y tal y que he criticado y sigo pensando lo mismo sobre que han puesto a... ¿Cómo se llama? Halle Bailey. Halle Bailey. ¿La han cogido por hacerse las de progre? Pues sí. Y a mí no me gustaría que me utilizaran para eso, la verdad. Pero a mí la película me encanta. O sea, yo he ido a ver la película el día del estreno y me encanta. No os voy a decir que no me encanta. Me parecería racista que no te guste la película porque hayan cambiado el personaje solamente. La estética. ¿Me entiende? O sea, que tú me digas a mí que la película es una mierda porque es una mierda independientemente ya, pero hombre, ya que no te guste la película porque han puesto la sirenita de color negra, hombre, ahí ya... Ahí ya sí tenemos un problema, ¿vale? Porque... Joder. Que te puede no gustar la película realmente, ¿eh? Pero yo sé que seguramente va a haber mucha gente que ya por cabezonería, porque han hecho lo que han hecho con la estética y con la actriz, pues ya va a decir que no le gusta la película. La película para mí... Para mí no es una mierda ni mucho menos. Para mí está en el top 3. Para mí está El libro de la selva, que es la mejor, después está Aladín y después está esta. De los light action, ¿eh? La bella y la bestia es un mojón pinchando un palo y la bestia parece un animatroni del Cortilandia, ¿vale? Pero básicamente cuando tú criticabas, ¿vale? Lo de la sirenita no me quita el sueño, pero me gusta la sirenita que conozco, cabello rojo y piel blanca. Ahora no es blanca porque no le gustaba el color de la piel. ¿Por qué estamos mal los que pedimos que mantenga como la conocemos? A eso iba, Elena. Básicamente, si tú criticas que no estás criticando que la sirenita sea negra, no criticas eso, criticas que es un personaje, además, muy peculiar de Disney, muy, muy peculiar, que tú a lo mejor, pues, si tú hubieras cambiado el personaje del que va al lado de Gastón, el rechonchete ese que iba al lado del Gastón de la bella y la bestia, poco igual, porque es un personaje que no tiene... Pero, mea, Ariel, hijo mío, Ariel, ¿vale? Pues, hombre, lo has hecho por lo que lo has hecho. Lo has hecho para que digan ¡Ay, qué inclusivos son en Disney! ¿Vale? Simplemente eso, ¿vale? Pero cuando tú argumentabas y cuando tú criticabas eso, ¿vale? Cuando tú argumentabas y cuando tú criticabas eso, te llamaban racista. Pero, ¿dónde está el racismo? Vamos a ver, racismo es que tú te refieras mal a una persona o que tú trates de manera diferente a una persona o que tú seas despectivo, insultante, agresivo, ¿sabes? Que con una persona por la raza que sea, pero que tú critiques a una empresa porque está utilizando la raza de una persona o el color de una persona para ponerse una medalla, hombre, a mí me parece que ahí la que ha sido un poco racista a lo mejor es la empresa. Pero es una opinión personal, Pero no, no, te insultan a ti por opinar, ¿no? Por decir una cosa obvia, ¿vale? Vamos a leer lo que ha dicho Pitingo en sus redes sociales. Familia, hace tres años nos amenazaron en España con hacer daño a nuestro hijo. Denunciamos, y además esto, o sea, los del buenismo, los buenitos, los ofendiditos, luego son los más agresivos. O sea, a mí me han hecho cada campaña que flipas, ¿eh? Llamar racista es el recurso del que no acepta otro punto de vista y se apoya en el color de la piel para desautorizar tu opinión. No, no, o sea, si es que ya estáis dando por hecho que el color del chico este que ha cometido el delito ese de tirar a la niña por los aires y a la señora, o sea, en ningún momento se ha mencionado nada del color. En ningún momento se ha mencionado nada del color. O sea, puede haber inmigrantes que no sean negros, ¿sabes? O sea, a mí el color de la gente me da igual mientras que no sean delincuentes, ¿vale? O sea, es que es independiente, ¿vale? Pero es que da igual, ¿vale? Hace tres años nos amenazaron en España con hacer daño a nuestro hijo. Denunciamos. Tuve que ponerle escolta para ir al colegio durante dos meses. La policía nunca dio con la persona que nos amenazó. Hoy hablando con mi mujer me ha dicho, cariño, para ya de hablar de política, por favor. Tengo miedo de ir por la calle y que nos hagan algo. Por hablar de política. Por hablar de política. Métete con un progre por decir sus chorradas y tendrás esto. ¿Vale? Ojo, ¿vale? Me ha dicho, cariño, para ya de hablar de política, por favor. Tengo miedo de ir por la calle y que nos hagan algo. Yo he calmado a mi mujer y la entiendo perfectamente pues hay mucha gente que tiene mucha maldad y son capaces de hacer lo que sea con tal de hacer daño. Pido perdón a mi familia que me han defendido desde el principio y se han enemistado con personas que les han dicho burradas de mí. Lo siento, de verdad. Ojalá el tiempo calme todo este revuelo de odios y nos respetemos como toda la vida con nuestros más y nuestros menos pero sin odios. Básicamente Mira, básicamente quiero agradeceros todo el apoyo siempre pues no han sido unos años fáciles y hemos sufrido todo tipo de insultos señalamientos es que me acabo de acordar pero no lo puedo contar todavía que tengo una bomba judicial tengo una bomba judicial tengo una noticia bomba judicial buenísima que no os puedo contar todavía y hay que esperar me han pedido que espere unos días lo voy a respetar ¿vale? Espero que no se filtre espero que no se filtre pues básicamente esto espero que entendáis mi decisión no quiero que mi mujer y mi hijo tengan miedo por culpa de mis arranques y de no callarme ante nada ni nadie yo no pienso que Pitingo se tenga que callar por estas cosas ¿vale? aunque lo entiendo perfectamente pienso que a lo mejor se debería a lo mejor de callar pero no por eso sino porque se dedica a la música porque se dedica a la música ahí está el tema que cuando te dedicas a la música pues cuando te dedicas a la música tu contenido es para izquierda para derecha para arriba y para abajo entonces ahí te estás perjudicando Jaime ¿me tienes preocupado con lo de la dieta? ¿estás bien? ¿te has caído de la cama? madre oye ya mismo os enseño las fotos ¿vale? todavía no os las voy a enseñar voy a esperar una semanita más para terminar de rematarlo pero ya está bastante está bastante decente está bastante decente está bastante decente os lo voy avisando lo voy a esperar Gracias.